Hoy deseas mejor que tú, y creo que sos muchachito, hoy deseas mejor que tú. Y eso le dice Julito, ahora quiero recordarle de que yo siento niñito, un día te pregué en el baño. De que yo siento niñito, un día te pregué en el baño. No estás muy equivocado, y tienes que ser consciente que eso fue en tiempos pasados, pero ahora es diferente, eso fue en tiempos pasados, pero ahora es diferente. Quiero pedir un histeria, pa' esta gente que es vigente, quiero pedir un histeria, pa' esta gente que es vigente, pa' una gloria que es vigente, del concurso de piquete, pa' una leyenda viviente, del concurso de piquete. En vez de ser el detrás, con mi modo de cantar, y ahora me viene a elogiar, pa' que yo no lo maltrate. Y ahora me viene a elogiar, pa' que yo no lo maltrate. Les digo por si no saben, y hacerle saber yo quiero, ahora yo lo trato suave, pero en la tarde los tiempos. Ahora yo lo trato suave, pero en la tarde los tiempos. Algo le voy a decir, esto tengo que informarte, pero yo he venido aquí, dispuesto pa' derrotarte. Pero yo he venido aquí, dispuesto pa' derrotarte. Quiero decirme mano a mano, quiero que la gente sepa, les digo que mano a mano, quiero que la gente sepa. Trajo dos niños en conseca, y no sos venezolano. Trajo dos niños en conseca, y no sos venezolano. Así mi mente te inspira, también te voy a informar, con ellos está la mamá, te dirán que no es mentira. Con ellos está la mamá, te dirán que no es mentira. Quiero que la gente sepa, y esto dice Sala Julio, la mamá nació en conseca, y creo que son hijos tú. La mamá nació en conseca, y creo que son hijos tú.